Yo no supe en qué momento Pero nos pasó Nos perdimos el respeto Y se dañó el amor Yo no supe en qué momento Pasamos de dar Besos tiernos y jugar Para venir a quedar Solo el sexo ocasiona Se acabaron las llamadas Por cualquier razón Se acabaron los mensajes Con buena intención Por estar más tiempo juntos Ya no hay interés Creo que le salieron pies Ha pasado más de un mes Que no nos llevamos bien Si te digo que te odio Te voy a mentir Si te digo que te amo Yo no sé fingir Si te digo que te aleje Te arrepentiré Si te digo que te quedes Ya no sé qué hacer Esta historia que es de dos La protagonizan tres Solo basta mirarte a los ojos Para darme cuenta ¿Qué tan importante eres para mi ser? Omar Sánchez Si me dices que me odias Lo voy a entender Si me dices que me amas Ya no sé qué hacer Si te digo que me digas No lo aceptarás Si te digo que te creo No será verdad Solo te puedo decir Que no te quiero dejar Solo te quiero decir Que no te puedo dejar Solo te puedo decir Yo no te voy a dejar No te voy a dejar